Siendo las 22 horas desde la ciudad de Medellín, damos inicio a esta producción televisiva, cuya noble misión es la de entretener a los que no sintonizan en cualquier pantalla. Nuestro objetivo es hacer un recuento de lo que aconteció en el día, y a su vez, intentar sacarle una sonrisa así. Ja, ja, ja. Sean bienvenidos, señoras y señores, a ¿Qué ha pasado? Señoras y señores, iniciamos este programa llamado ¿Qué ha pasado? con un aplauso del público que nos acompaña en esta noche de hoy, lunes 8 de mayo. ¡Bravo! Público número... ¡Gracias! ¡Gracias! Me conmueve, me conmueve este público. ¡Está conmovido! ¡Gracias, yo también! Pensé que me van a decir, dame un hijo, lo puedo. Entre dos hombres no se puede. Pues, biológicamente se puede quizá adoptar, ¿cierto? Pero biológicamente no. Señoras y señores... Un saludo al procurador. Bienvenidos a ¿Qué ha pasado? Saludamos a nuestros televidentes, ¿cómo están? Saludamos a las personas que participan a través del hashtag ¿Qué ha pasado? Saludamos también al equipo de producción, conformado el día de hoy por Cristian Camilo, por Daniela, por Johnny, por 50 Cent. Tenemos a 50 Cent. Después de declararse en bancarrota, viene acá como sonidista. 50 Cent. Y Dennis Rodman, o sea, Nelson Uschiano. Hoy tenemos a Chicho. ¿Cómo estás, Chicho? Muy bien, muy bien. Lindo lunesito, a mí lunesito. Lunes, ¿te gustan los lunes? Muy, mucho. Y el de hoy muy especial, Chicho, porque tenemos a uno de los mejores imitadores de la Vía Láctea. A ver, Chicho, todos hemos querido imitar a alguien alguna vez. Y los intentos que uno hace son fallidos. Muy fallidos. Y uno se siente muy mal haciéndolo. Muy fallidos. Y a veces cuando uno cuenta una historia con los amigos del trabajo, que uno trata de hacer una voz y no le sale, uno se frustra y queda como anulado, ¿cierto? Yo te voy a confesar una cosa. ¿Te sale bien alguna imitación? Ninguna. Ninguna. Empezando porque mi voz es delgada y soy gordo, entonces no podría imitar a nadie. Es muy difícil. Al botija de pronto, pero también... O a fulanito. O a fulanito también he tratado. O a Kung Fu Panda. Es difícil. El asunto es que yo te quiero contar y te voy a confesar aquí antes de que llegue nuestro invitado que lo he visto dos veces. Y las dos veces he reído y he llorado conmovido. Es muy teso el show. Muy, muy teso. Muy bien. Entonces, sin más preámbulos. De una vez. Sin más preámbulos, señoras y señores, queridos televidentes. Ah, recuerden participar a través del hashtag que ha pasado, numeral o etiqueta. Recibamos, por favor, con un fuerte aplauso al señor Camilo Cifuentes. Me vas a sombrero. Es muy alto. Es grande, soy grande. Y bueno, toma asiento. ¿Qué? Donde quieras. Donde quieras. Sí, señor. ¿Lo podemos hacer como quieras? Sí, sí, señor. Muy bien. A veces está muy bien. No, no, no. Para con... Eso, claro. A mí me dirán que uno se siente de vez en sí como en casa. Sí, claro, como en casa. Porque Diego y Arias... Así les dicen, ¿no? Ay, qué buenas medias. Gracias, hermano. Me gustan. Pueden ser tuyas. Sí, sí, sí. Yo las recibo. Bueno, ahora sí. Muy bien. Para conocer más de este señor imitador y humorista, comediante colombiano, vamos con nuestra primera sección de la noche, señoras y señores. Don Camilo, falso o verdadero. Camilo Ernesto, Cifuentes. Verdadero. Muy bien. Muy bien. Camilo Ernesto. Falso o verdadero. Nacido en 1971. Falso. Falso. Sí, 69. Ah, sí. Modelo 69. Modelo 69. Bueno, no va a ser ningún comentario. Sí, no, no, no. Sin nada más que anotar. Quizá los papás... Bueno. Falso o verdadero. Nacido en Popayán. Falso. Falso. ¿En dónde? Nacido en Bogotá, criado en Popayán. Por lo tanto, me considero payanés. Payanés. Listo. Falso o verdadero. Tiene hasta el día de hoy seis demandas por imitación. Falso. De toda falsedad. Falso. Ninguna. Ninguna, gracias a Dios. Muy bien. Y último, y último. Falso o verdadero. Es médico. Verdadero. Ah, bueno, entonces ahí viene la otra. Es un subtópico. Falso o verdadero. Verdadero, subtópico. No sé qué subtópico, pero sí. No importa, listo. Al cráneo del recién nacido se le dice molleja. A esta participa. Popularmente, verdadero. Científicamente, falso. Científicamente, ¿cómo se le dice esta participa? La mollerita. La mollerita. Bueno, si es la de Chicho, es una mollerota. No, pero las mamás dicen que el niño respira por ahí, que no se puede acostar ahí porque se ahoga. Que uno pueda ahogar a un niño haciéndole así. Son mitos, no son mitos. Son mitos. No, esto se llama fontanela anterior. Fontanela anterior. Fontanela. Es que uno tiene una cantidad de huesos en el cráneo. Y dos de esos huesos, que son los parietales y los temporales, ellos van cerrándose y cuando uno nace no terminan de cerrarse. Entonces, le queda uno como un orificio óseo donde solamente queda la piel. La piel. La piel y obviamente las membranas que protegen el cerebro. Entonces, no se siente el hueso ahí. Si tú lo hundes, pues obviamente le puede hacer daño al bebé. ¿Mucho? Muchísimo. Entonces, ellos se van cerrando a medida que van creciendo. Hay una adelante y otra posterior muy chiquitica. Bueno, les quiero hacer la claridad y la salvedad que si les empieza a oler la fontanela en el transcurso del programa, nos avisan y ya vamos. Pero ya está. Bueno, la tuya está más que cerrada. Yo me maría. Yo me maría. Lito sea el Señor. La fontanela. Camilo, muchas gracias por estar acá con nosotros. ¿Cómo va todo? Bien. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nada. Empezando aquí la semana. Pero es delicioso empezar esta semana. A mí siempre me gusta mucho venir a Medellín y lo estábamos comentando ahorita con las compañeras, con mis... Mis esposas. No. Muchas esposas. Es un área de... No, no. Chiquito. Mi empresaria y mi jefe de prensa que nos acompañan en esta ronda de medios, que ya vamos a decir por qué, ronda de medios, más adelante les vamos a explicar. Pero a mí me encanta Medellín y yo sigo insistiendo que pronto debería ser la capital de Colombia porque tienen ustedes, son ejemplares para todos nosotros los demás colombianos. Siempre están a la vanguardia, siempre trabajan en comunidad, siempre trabajan pensando en civilización, en ciudad, o sea, en grupo, en familia. Muchos, en otras partes, somos como más egoístas, ¿no? Y de pronto le tenemos temor a emprender proyectos y aquí son al contrario. Gracias. Impresionante. Aquí lo único que... Un aplauso para todos. Lo único que nos falta es hacer fila, no nos gusta hacer fila, pero de resto... Pero eso es muy latinoamericano. En los semáforos. En los semáforos. En la gente que hace doble carril. Uy, hay un lugar en el infierno para ustedes. Yo sé, yo sé, uno de los pisos del averno es para los que hacen doble carril. Sí, no. Bueno, pero es que, mire, siempre hay pequeñas fallas que hay que ir arreglando. Sí. Pero en otras ciudades existen también el doble carril, existe el no hacer fila, más todo lo demás. Entonces... El doble HP existe también. En otras. Peña, hombre. En otras ciudades. Peña, sí, sí, sí. Horse Power. Tomémoslo por ahí. Hewlett Packard. Eso. Vale, que valga la cuña. Esa es una pregunta. Ah, no. No importa. Bueno. Otros somos muy abiertos con él. Es por el Medellín. Ah, sí. La regalamos a ellos, le regalamos a ellos. No demos más preámbulos. Lo que pasa es que Camilo Cifuentes va a estar el 19 y 20 de mayo en el Teatro Universidad de Medellín con Reivéntese de la Risa. Lo dije bien. No, Re-veintese. Re-ve-veintese. O sea, Re-veintese. Re-veintese. Si quiere póngale Re. Re-veintese. Luego el número 20. Re-veintese. Eso. Voy a empezar otra vez. No le demos más preámbulos, señoras y señores. Camilo Cifuentes está aquí con nosotros. ¿En qué ha pasado? Porque el 19 y 20 de mayo va a estar en el Teatro Universidad de Medellín con Re-veintese de la Risa. Bien, bien. Gracias. Lo logró. 19 y 20. Tienen que ir a ver a Camilo Cifuentes, por favor. Vamos con otra sección, señoras y señores, que vamos a analizar aquí con nuestro invitado. Aquí está. El tuit del día. ¿Escribís mucho en Twitter, Camilo? Hombre, más bien poco. Más bien poco. Más bien poco. Más bien poco. Te voy a explicar por qué. Porque me estaba alienizando, me estaba alejando de cosas con las que crecí, con las que crecí y que estaba dejando de lado. No digo que son del todo malas las redes. No, yo creo que en justa medida, como todo, ¿no? Mira, alguien en algún instante me decía lo siguiente. Las redes sociales para la generación de hoy en día es como genera un gozo, un placer y activa la dopamina. La dopamina es una hormona o una sustancia que se secreta del cuerpo cada vez que hay placer. Eso también lo produce, por ejemplo, el alcohol. Lo produce en las drogas. Lo produce el placer en general. Entonces, por eso se vuelve una adicción en que vos no puedes dejar de sentir esa aceptación. ¿Cuántos likes tengo? ¿Cuántos retweets tengo? ¿Cuántos? Y son como en una madre, como, ¿por qué no me han visto? Uy, tengo dos mil, dos mil. Dos mil. Y cuando no hay, se deprimen. Sí. Uy, nadie. Si nadie me está viendo. Uy, por si no soy nada, no valgo nada. Exacto. Eso es. Eso es lo que pasa. Es una adicción. Sí, es una adicción. Es verdad. Analicemos el tuit del día. Listo. A ver. Aprendo a trinar. Dice lo siguiente. Tiene que ver con este tema que acaba de tocar, Camilo. La probabilidad de un baloto es de uno entre 15 millones 401 mil 568. Y aún así, es más fácil que tomarle una foto a un grupo de amigas y a todas les guste. Es verdad. Es súper bien. Hay una cosa. Muy bueno. ¿Cómo se llama? Aprendo a trinar el mal. Arroba, aprendo a trinar. Navas. Lo usa con Navas. Es muy buen tuit. Muy bueno. Muy divertido. Hay que ser justos. A los hombres también nos pasa. Ah, claro. Lo que pasa es que no lo decimos. Sí. O sea, como que. Como los morrongos. Sí, como que la voy a publicar. Y uno por dentro, uno dice, me vi feo. Sí, sí. No, la ley, la ley universal de la foto en conjunto es que se la muestran y usted se mira a usted. Usted no mira al resto. Nosotros pueden haber estado viscos con las, con la, tirando rayos así rojos por los ojos, pero uno no mira. Qué bonito, publiquela. Sí. Hágale eso y uno no mira al prójimo. Muy cierto. Esa es la foto. Bueno, señoras y señores, nosotros vamos a una pausa. Hoy nos acompaña en ¿Qué ha pasado Camilo Cifuente? Recuerden participar a través del hashtag ¿Qué ha pasado? Vamos a un corte y ya regresamos, por favor. Un aplauso para Camilo. Gracias. Ah, estamos al aire. Señor, qué pena. Esto es ¿Qué ha pasado, señoras y señores? Estamos con Camilo Cifuente. Recuerden numeral ¿Qué ha pasado? Resulta que Camilo debe sufrir de ese mal que sufren todos los artistas, que es cuando, no, el mal no es de los artistas, es de la gente que lo rodea. O sea, que cuando van a una fiesta, o incluso no una fiesta, cuando está en un banco o haciendo una vuelta, ay, haga, haga, haga. Esa es la palabra más constante en mi vida, haga. Haga. Y de pronto uno hace. Hasta mi mujer me dice, haga. Sí, yo, bueno. Y uno así no le parece bien. Que uno hace y como, no, pero en serio, haga. No, no. Ya no me pasa. Pero, pero sí, sí, sí. Estamos en nuestra sección haga, haga con Camilo Cifuente. Listo. Listo. No hay problema, yo hago. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo empecé haciendo y resulta que yo no quiero convertirme, y aspiro y le pido al señor que me ilumine en esa parte, no quiero convertirme como muchos artistas del mundo en que quieren perseguir el sueño y llegar y ser famosos o populares o hacer parte de la farándula, y cuando son parte de la farándula ya no se quieren esconder de todo el mundo y ya no quieren hacerte lo que los hizo famosos. Intocable. Yo soy, yo soy imitador, y si yo veo a un lado y decir, para mí puede ser algo mamón hasta cierto, porque canzón de tanto hacerlo, o cotidiano, ¿sí? Pero resulta que yo me veo con Chicho apenas hoy, nosotros no nos conocíamos, vos fuiste allá y lo tengo aquí al frente, hermano, ¿por qué no me haces el favor y haces a Homero que es que la gente me confunde con él y entonces yo quiero hacer, sí, entonces yo le digo, claro que sí, pequeño demonio, vamos a hacerlo. Entonces, eso genera gozo en la otra persona. Hay que entender eso, uno como artista se debe a la gente. Eso es cierto. Entonces, aprovechando pues que nos dio licencia Camilo, vamos con nuestra sección Haga Haga y aquí está la primera imagen. Tres horas de Haga Haga con Camilo. Haga Haga. Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao, cuando vacan la ven caminando ella baila de lado y también apretado, apretado, apretado. Gracias, gracias, gracias a todos ustedes. Gracias por los aplausos. Ay, Fifty Sen. Te sigo desde el cielo. ¿Por qué no llamamos a Fifty? Fifty, venga, para acá. Fifty, Fifty, Fifty. Fifty, eso, eso, ay, oye, mira, 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 salía el micrófono y todo. Ven para acá. Fifty Sen, ¿cómo estás? Siéntate. Muchos lo confunden con Pedrito. Pedrito, gracias por estar aquí, mi amor. Pedro Knight y Celia Cruz. Tenemos algo que debemos preguntar y es que normalmente los imitadores hombres imitan, imitan hombres, ¿cierto? Usted no. Ah, vos no sos imitador. No soy imitador. ¿Por qué te dicen Fifty Sen? Eh, supuestamente me parezco. ¡Un aplauso para Fifi! No, mentira, un aplauso para Fifty Sen de... Hombre, eso es lo que pasa en vivo y en directo, ¿no? Porque es que... Los errores que se cometen en los programas. No, mentira, hermano, te queremos mucho. Gracias. Gracias por... Gracias. Sí, imitan mujeres. Eso es complejo, ¿no? Pero mira que si vos ves, es mujeres que tienen la voz un poco grave o gruesa, en tono grave. Por ejemplo, Celia, por ejemplo, Paquita, la del barrio. Sí. Rata inmunda, animal rastredo, escoria de la vida. A defensa. Entonces, es un poquito gruesa. Elenita Vargas. Ah, aquí la tenemos. Ah, la tenemos. Aga, aga, aga. ¿Cuál es? Moto inolvidable, inolvidable, mágica. Tremenda. ¿Cómo quieres que te dé mi corazón? Si no me dejas ni verte, ni mucho menos tenerte, no me das tu amor. Ese personaje, ese personaje es de los más absurdos que tiene Camilo, porque el man sale de hacer, no sé. Es que esa falta de coro. El man, el man sale. Te voy a decir, te voy a contar. Cuéntame. Tiene una caracterización, no sé si es Camilo o Sexto, pero así, y se pone la peluca y se ríe, y ya es elenita Vargas, no necesita nada más. O sea, se ríe y ya, ah, es elenita Vargas. ¿Dónde está la cara? Aquí. Vamos con... Pero mira, pero hago una pausa, una pequeña pausita. Y es que lo que acaba de hacer Chicho, a mí me llama mucho la atención, y es que el lenguaje, la jerga que se utiliza en cada parte del país, significa distinto en cada parte. Me hago entender mejor. La primera vez que yo vine aquí a Medellín y salí como elenita Vargas, haciendo parte del manicomio Vargasville, en el Teatro Metropolitano, la gente tuvo... Pues yo sentí una gran aceptación. Y cuando terminó, entonces se me acercaba gente como Chicho, como vos, y decían, eh, como si sos muy charro, que cosa tan... muy absurdo. Entonces, en mi tierra, charro y absurdo son connotaciones negativas. O sea, charro es malo y absurdo es peor. Entonces yo decía, uy, pero... Saliste como, ay, que hice mal. Así de mal lo hice, intelecto y santo. No, es muy bueno. Así de mal lo hice. Me dijeron, ¿por qué? Me dijeron que era charro, absurdo. No, 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 eso aquí es muy bueno. Es como cuando dicen brutal, ¿no? Que brutal es algo negativo realmente, pero aquí... Es muy impactante negativamente. Bueno, continuemos con... Porque este haga, haga me parece de los más difíciles. Veamos el personaje primero, porque me parece que es una voz compleja de abordar. Muchas gracias. De verdad que agradezco a todos vosotros por traerme a este programa una buena hora. Con la paz de las montañas te amaré, con locura y equilibrio te amaré. En lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto. Dios mío. Sí, porque es una voz grave, baja. Creo que es de los personajes difíciles de... No, este es de los más sencillos porque se asemeja mucho a mi voz. A tu voz. Sí, difícil cuando me toca un personaje con una textura muy alta. Marc Anthony. Sí, Marc Anthony. Sin embargo, Marc Anthony, yo he tratado como de... Uno trata de buscarle la parodia para poder llegar y acercarse a una buena imitación. Entonces, Marc Anthony, no notas que él siempre... Él tiene doble personalidad, digo yo. Pues primero es como muy entrañable, normal, romántico, y de pronto le da por volverse eufórico y gritarle groserías a la gente, al público. Pero aparte de eso, es como si todo el tiempo estuviera como con los calzoncillos más pequeños de lo normal porque está como llorando. Entonces, empieza, por ejemplo, dice... Y todo el tiempo es como descargando... Marchita y deshojada... Y se va a parar... Y uno dice, pues este man que está gritando. Y es que se emociona y uno piensa que lo está insultando a uno. Camilo. Imagínate cantando, por ejemplo, algo de acá, algo típico de acá de Medellín. Llegó Borracho y el Borracho. No, de Medellín. De Medellín. La ruana, pues. La ruana, la capa... Todo el tiempo es llorando. Mencionaste a Marc Anthony y mencionaste calzoncillos, ropa interior. ¿Qué pasó? Todo esto se cruza, se une en la siguiente nota que vamos a ver. Al parecer, Marc Anthony fue a este lugar de la ciudad de Medellín. En una necesidad de fortalecer las relaciones, ¿se buscan unas prendas un poco más sexys o algo así? Pues para niñas, yo ya estoy muy vieja para ponerme prendas sexys. ¿Y a usted le gustaría a su esposa con una prenda íntima bien sexy? Sí, sí. Así me gusta a mí. Soy alfimerado para todo. Señora, entonces, él ya dio el aval. ¿Por qué no lo hace? El peluche está bonito. ¿Usted es alérgica? ¿Ese es el problema? ¿Que uno sea alérgico al peluche? No tengo alergia a nada. Ah, bueno, entonces, vea. ¿De pronto le ha dado por comprar algo para levantar nalga o el busto? Yo no. Yo no. La nalga que tengo es suficiente. Sí, puedo ver. Está bien, yo en cambio no tengo nada, vea. Ah, no, usted sí tiene que comprar ese. ¿Debería usar este levantacola? Sí, le falta un poquito de pompe. ¿Tú vas de la camiseta para atrás? ¿Para atrás? Eso. Espérate, espérate. Sacando un poquitico la nalga. Eso, más, 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 así como hizo, más. La cámara muestra las caderas al hombre y verá cómo se ve papazote. ¿Me hace falta? Es como un bronceado, ¿no? No, está muy bien. Le queda perfecto el pompis. Este pantalón trae unos huecos en la parte de atrás donde nos realza la cadera. O sea, por ahí se asoman las nalgas para que queden paradas. ¿Podrías modelar una de estas para la televisión? Sí. Como queda bonita. Gloria, ¿cuántas tallas subiste? Por ahí dos. Puro Jennifer Lopes. Ajá. ¿Vamos a cambiarnos? Sí. Vamos. Ay, no, pero vamos a cambiarnos. Me despido con mi siamés de nalga. Muchas gracias por recibirnos. Con mucho gusto y ustedes saben que por acá son bienvenidos. Resulta que ella nos dijo, le preguntamos, ¿cuáles famosos han venido acá? Y dijo, ah, Marantoni. Dijo así, Marantoni. Ah, pero Marantoni. 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 No, Marantoni. No, Marantoni. Yo creo que es el mismo. No, Marantoni es un cuentachistes del eje cafetero. Ah, claro. Sí, sí, que llama realmente Marantoni. Sí, llama Marantoni. Sí, sí. Se puso Marantoni. Muy lindo, muy bello. A mí no me parece desfachatado que Marantoni haya estado en la feria. Pues lo necesitaría, lo necesitaría realmente. Y además si vino a Medellín, él quedaría muy mal parado pues con todos los y las paisas porque pues realmente deja mucho que desear en ese aspecto. Porque yo sé que a las mujeres les encanta por el porte que tiene, por la... Vení, eso es algo de análisis. Hay mujeres que... Es porque es Marantoni. No, no, no. Su mana con esa pinta pasa por otra cosa. Pero les gusta mucho a las niñas. Sí, pero porque es Marantoni. O sea, un tipo con la pinta de Marantoni que digamos que haga otro, que sea médico o cualquier otra cosa. Ah, o sea, que te parece poco ser médico pues. Sí, amarilla. Este chico... Antes lo puse muy arriba. Estos son dos amarillas, pero es que el mar. Es que sea como un médico ahí. El mar, absurdo. Ya, sí, absurdo. Tercera y... Pero Marantoni es por Marantoni, por lo mismo. Le gusta que los insulte cuando sale y los bravea. Es por eso, pero la pinta del man es suave. No, lo que dice es que él tiene porte, es muy sexy, sexy, sexy. Sexy, sí, puede ser, sí. Sí, puede ser eso. Tiene la única explicación que hay. Bueno, hasta ahí podemos llegar nosotros. Porque para haber estado con una Miss Universo y Jennifer López... Y todas las que ya la hemos visto... Y las que uno no conoce. Algo más debe tener. Es verdad. Algo más. Caso hipotético. Camilo Cifuentes va en un vuelo. Sí. De dos o tres horas. Y de pronto hay un parto. Entonces dicen, ¿hay algún médico aquí en el vuelo? ¿Vos qué decís? ¿De una? Sí. O dice, no, pero le puedo contar un chiste a la señora mientras tiene el niño o imitarla. Le puedo imitar uno. Eso sí. Yo vi una serie que llamaba ER, Sala de Emergencias. Yo puedo imitar a uno y... No, no, claro que sí. De una, de una. De hecho, yo recibí a mi sobrino, el sobrino primogénito de la familia. El mayor de los... El mayor que se llama Camilo. Sí. También es el hijo de mi hermano. Yo lo recibí. Yo atendí el parto, lo recibí y le di la bienvenida al mundo. Cosa que me enorgullece y para mí fue un honor. Y eso genera un lazo con el tío. Eso genera... Sí. Un cordón. Un cordón, un bilicardón. Ahora que lo mencionas, yo creo que sí, porque nosotros somos muy unidos, somos muy parecidos y nos queremos por encima de otros familiares. Muy bien. Es increíble, ¿verdad? Chévere. Volvamos al tema de la imitación. Resulta que uno ve imitadores que tienen un repertorio de personajes que no son tan actuales. Pero en tu caso uno ve, por ejemplo, reguetoneros. Sí. Ha sido difícil empezar a... Muy. A adoptar los gestos, los acentos de personajes actuales. Muy, muy difícil. Muy difícil porque precisamente yo creo que por esa brecha generacional... Sí. Pues uno creció con cierta música y se le va pegando eso, se le va quedando en el ADN artístico y llegas de cierto modo a una zona de confort donde dices, hombre, mira, chévere, pero de pronto llegan retos nuevos. Por ejemplo, para mí ha sido muy difícil pegarle a Nicky Jam. Pues no pegarle, o sea, pegarle a la imitación. Tratar de imitarlo. Sí. Se me pega la jerga de Chicho. El eslang de Chicho. No, espera, es que tente pegarle a Vin Diesel para que haga lo que le pasa. Y no es complejo una persona que sabe cantar imitar a alguien que cante reguetón. Confesiones con Diego Peñado. Esa es la idea. Esa es la idea. No, no, no. No, no, no. ¿Por qué? Me parece una pregunta valida. Pero mira... Uno usa efectos para la voz, ¿no? Es que ahí voy. Los reguetoneros, o el género reguetón, utiliza mucho efecto en la producción musical. Bueno, no estoy generalizando. Algunos sí cantan y rapean bien. No, no, no. Pero de hecho, ellos en concierto tienen que ayudarse con efectos, porque en la producción musical utilizan muchos efectos. Rever, delay, flanger. O sea, deformar un poquito, o doblan su misma voz, la doblan, la hacen tres veces y una de esas sin efecto. Entonces, tienen que hacer lo mismo en los conciertos en vivo. Entonces, sí necesitan un ingeniero sonido que les cambie y les haga efectos. Sin embargo, yo no debo utilizar efectos, porque es lo más sencillo. Pues para mí sería muy fácil que me pusieran un efecto y entonces salgo igual. Y si no, lo haría con todos los personajes. Claro. Trato de hacer esos efectos con la misma voz. Por decir algo, ¿qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás. Algo así. Inventó que hacer eso en vivo. Y ha sido muy complejo, muy, muy complejo. Pero, ¿cuál te da más duro? Un artista que te dé muy duro. No. No tengo así uno particular. Creo que es la primera vez que hay un silencio tan largo en ese programa. Sí. Podemos seguir pensando. Regresamos. Vamos a una pausa. Michael Jackson, Helenita Vargas, Elia Cruz, Diomed, Julio Iglesias, Fito Páez, Andrés Cepeda, Carlos Vives. Bueno, entre muchísimos otros. Pero hay algo que me llama mucho la atención. También haces grupos. Por ejemplo, Menudo. Ah, bueno, no. Es que eso no lo hago solo. También hago dos, pero tampoco lo hago solo. Sino que, por ejemplo, cuando hago Menudo, invito. Ahí está mi hermano, que hace parte del staff. O sea, somos tres del grupo y llamamos a la ciudad donde vamos, llamamos a otros dos amigos, artistas invitados. O no necesariamente artistas, sino pues gente que se dedica a cantar. Y los caracterizamos de menudo y hacemos al grupo Menudo. Con mi hermano hacemos a Vicente y Alejandro Fernández, se dudo. Entonces, pues, es eso. Bueno, 19 y 20 de mayo en el Teatro de la Universidad de Medellín. Revéntese de la risa. 20 años de carrera. Sí, el original. No acepta imitaciones. No aceptas imitaciones. El numeral que ha pasado para que pregunten por las boletas compradas. No hay boletas. Pero sí tenemos pasos de boletas. No, 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 no diga eso. Se nos reviene. Ay, Dios mío. Camilo, bendito. Bueno, teníamos pasos de boletas y se nos acabaron. Vamos a ver. Sí tenemos, pero esperemos. Esperemos a ver. Mentira, se asustó. En esos 20 años, ¿cuántos cara a cara has tenido con los imitados? ¿No podrían hacer más bajito esto? Lo hicimos acá. ¿Cómo más te la hacen para César Mora cuando los den? No, le toca parado. ¿De pie? Sí, eso, de pie. Directo. ¿Cara a cara con los imitados, Camilo? Sí, sí, me ha pasado. Bueno, vimos que con Helenita Vargas, ¿cierto? Me ha pasado y eso es la graduación para uno como imitador. Eso es fantástico. Lo mejor que le puede pasar a uno, no solamente por el reto y el sueño cumplido, sino porque además, en mi caso, yo siento la energía y después de eso lo imito mejor aún. ¿Con quién me ha pasado? La primera fue Helenita Vargas, el segundo fue Diomedes Díaz, el tercero fue Johnny Rivera, luego fue Carlos Vives, luego fue Diego Verdaguer, luego el Puma, luego Andrés Cepeda, y en un programa que hice recientemente en NCity TV, estuve con William Binazco Che, con Medrano, ay, Medrano, que le gusta tanto ahora a la juventud. Yo sé, vos sabes cómo fue la manera de sacar a Medrano, eso fue... Te enfermo, te enfermaste de la hoja. A las 5 de la mañana, despiérteme a las 5 de la mañana que tengo que ver con Medrano, y a las 5 de la mañana... Ese es otro como... Llamando a la droguería. ¡Eh, Medrano! ¡Ah, Manuel Medrano! No. Sí, es... Manuel Medrano es el típico amigo de tertulia, de chimenea, de asado, que sabe tocar la guitarra, ¿no? Entonces uno dice, ve, Peña, Peña, ve, te invito a un asado, pero es con la intención de que vaya y cante. Y entonces empieza a darle al traguito, y tipo 6, 7 de la mañana quedamos los mismos 3, queda Chicho, Peña, Medrano y uno. Y entonces está ahí, ¡eh, cantate la del último beso! Usted dice, quiero volar contigo, se queda dormido, voy alto en el borde, Medrano, Medrano, quiero volar contigo, como las estrellas, quiero buscar otro camino. Está muy bien cuando se imitan los acentos, obviamente, porque hace parte también de una profesión, pero está muy mal cuando uno se va de viaje y por temas ya esnovistas uno se trae el acento de donde estuvo. Entonces aquí está nuestra campaña de qué ha pasado. Compañeros, quiero aprovechar nuestra reunión de tráfico del día de hoy para darle la bienvenida a Camilo, quien regresa nuevamente a nuestra agencia después de su curso de 14 días en la Argentina. Camilo regresa para contagiarnos de su buena onda y todo su conocimiento campeón, mi muchacho. Un aplauso para Camilo. ¡Bravo, bravo! ¿Qué querer que te diga? Gracias, gracias, gracias. ¡Buen, ey! A propósito, ¿nos podemos tomar unos roncitos hoy para celebrar? Yo preferiría un fernetito así con coca porque vos sabés que el ron me lo banco. Para celebrar tu regreso traje tu desayuno favorito, galletas de soda con arequipe. ¿Arequé? ¿Arequé? No, 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 dulce de leche, se dice dulce de leche, boludo. ¿Qué quilombo es este? La concha de la lora, ¿qué están haciendo, boludo? Eh, démosle paso a ver los diseños que hizo Santiago para nuestra nueva campaña de pollos, Jairo. Eh, me demoré cuatro añitos nada más, pero quedaron muy chéveres los diseños de estas nuevas camisetas. Camiseta, me estás cargando, flaco. Remera, se dice remera, ¿viste? Remera. ¿Pero qué es esto? No me puedo ir 15 días para Argentina a estudiar actuación para ver por qué llego y está esto aquí hecho un quilombo. La re... se parió, la concha de la lora, boludo. Camilo, Camilo, tiene razón. Y usted va a ahorrar a ver si algún día sale del país. El año pasado estuvo en San Andrés de su cuenta. No. Se levanta la sesión, pero antes les quiero dar otra muy buena noticia. Hoy nos acompaña una nueva compañera. Ella es Liz, nuestra ejecutiva de cuenta y viene de Argentina. Sos un creativo del orto. Y lo único que conoces de Argentina es Vilma Palma. ¿Qué? ¿Qué? Salga, hermano, por aquí. Y es muy bueno, muy bueno. No, es pura ficción. Sí, no, eso no lo ha pasado. Eso no ha pasado. En Medellín no ha pasado. Es en otra Medellín. No, eso es en otra parte. Muy bueno. Camilo, ¿con cuánto tiempo empezás a preparar, a diseñar y a hacer las pruebas de maquillaje para los personajes? Que además tiene que ser muy rápido en el momento de una presentación. Sí. Gracias por invitarme a tu programa. Muy interesante tu pregunta. Es tu casa. Muy buena pregunta. Camilo Ernesto. Absurda pregunta. Brutal. Brutal. Realmente depende de cada personaje. Cada personaje tiene su tiempo, tiene su dificultad. Y dependiendo de qué tanto haya que hacer en mí, en mi cuerpo, en mi cara, si hay que mandar a hacer un cabello largo o por el contrario una calva o como nariz. Es, por ejemplo, Donald Trump, que es, digamos, el de los más recientes en haberse caracterizado. Tocó mandar a hacer los cachetes, el mentón y la nariz. Y la peluca. La peluca mona, pues, que es característica de él. Eso, ¿verdad? ¿Cómo la hicieron? Entonces, no, pues, esto se manda a un lugar especializado de pelucas. Sí. Y le dicen, necesitamos, este es el color. Pero ese puede ser un reto, ¿no? Claro. Sí, llega, uy, nos llegó la de Trump. Ya todo el equipo de diseños. ¿Cuánto dura? Es decir, ¿cuántas posturas dura una peluca en el caso de Trump? Ah, no. En la peluca, es que yo siempre compro pelucas de, o sea, de pelo natural. Por lo tanto, vos las lavas común y corriente como tu cabello. Pelo de Trump. Con shampoo. Pelo de Trump. Aunque no parezca natural, pero sí. Shampoo y bálsamo. Y depende del cuidado que tengas con la peluca, pero te puede durar. Yo llevo años, 10 años, 15 años con una peluca, puede ser. Obviamente, por ejemplo, las pelucas femeninas duran menos. ¿Ah, sí? La de Lenita se va, claro, porque eso necesita ya secador, pinza, etcétera, y se va maltratando el cabello. Entonces, ya llega un momento de que cumple su ciclo y que toca mandar a hacer otro. ¿Cuántas personas te acompañan en una presentación? Depende. Si el teatro tiene 1,700, pues yo aspiro a que me acompañen las 1,700. Como va a pasar este 19 y 20 de mayo en el Teatro Universidad de Medellín, celebrando los 20 años de vida artística. Pero en mi staff somos 11 personas, incluyendo músicos, pero en caracterizaciones uno solo. Y en vestuario uno solo, que son unos monstruos, unos berracos. El maquillaje se llama Carlos Riveros, uno solo, y es el que me lo hace en segundos. Y en vestuario también es uno solo y también en segundos. ¿En tiempo? ¿Cuánto hace un maquillaje? Entre 40 segundos y un minuto 10. No, increíble. Carlos Riveros es, además ya fue profesor, pues dio cursos y yo estuve alguna vez en un curso. Sí, él ha venido aquí a Medellín a dar cursos. Estuve no pues de asistente, sino que fue a entrevistarlo. Sí. Y está dando cursos. Dice que cuando se demoraba más de un minuto, él se... Se desespera. Se frustraba. Pues que ya le parecía que no le iba a quedar bien. Sí. Que para él el personaje perfecto estaba en 50 segundos. Que de ahí para allá ya era... Tremendo. De hecho, nos pasa a todos porque, mira, adentro nosotros no hablamos. Tenemos un lenguaje de señas por dos razones. Entonces, el jefe de vestuario, la persona que me viste, es una persona con hipoacusia. O sea, tiene sordera en un oído y un audífono en el otro. Pero se quedó así. Él era productor de Shakira. Y en una de esas tantas giras con ella y con Margarita Rosa de Francisco, haciendo una prueba de sonido, ¡pah! Un parlante y quedó. Y yo, bueno, como siempre pasa, pues digamos, la gente fue saliendo de él. Yo sí dije, venga, lo incorporé. Usted me sirve muchísimo. Lleva ya 13 años conmigo. Pero nosotros tenemos nuestro propio lenguaje de señas adentro. Entonces, Carlos Rivero es el caracterizador. Llega y me hace así o hace así. Y yo ya sé que tengo que subir el ojo para la línea. O llega y me hace así. Entonces, yo tengo que hacer para la ceja, para el maquillaje. En fin, no nos hablamos precisamente porque hay tanto ruido y perdemos tanto tiempo al hablar con uno que, ¿qué? ¿Cómo que? Entonces, perdemos tiempo. Es señas. Y lo mismo para el vestuario. Si yo le hago esto, significa pulseras. Si yo le hago esto, son anillos. Si le hago así, ya son las gafas. ¿Cómo se llama él? José Rodríguez. José Rodríguez. Tremendo. Y el... Un saludo para él aquí. No creo que nos oiga, pero nos ve. Pero la desmaquillada es también entre uno y otro. Porque si se demora maquillando 50 segundos para meter otro, hay que quitar también maquillaje. No, no, es que en los 50 segundos está la desmaquillada y la maquillada. Además, o sea, que realmente te está maquillando en unos 20 o 25 segundos. Sí, la desmaquillada dura menos, porque realmente es con... se echa una crema maquillante y el pañito y... O sea, así como limpiando un carro. Y luego ya viene la maquillada, hay que darle el color que es, porque imagínate, yo creo que... ¿Vos has estado en algunos shows? No, te invito el 19 y 20 en el Teatro de la Universidad de Medellín, los 20 años. ¿Tenemos precio de la boletería? ¿Hay teléfono donde se pueda conseguirlo? Teléfono, por supuesto, en las taquillas del teatro. Hay teléfono. Creo que hay teléfono. Los que aparecen aquí en pantalla. Eso es. Se lo pueden dar a la niña de gafas. Se llama Daniela. ¿Ah, sí? La queremos felicitar por el embarazo. ¿Feliz? ¿Ah, si está embarazada? Sí, está embarazada. ¡Felicidades! ¡Ay, hombre! ¡El milagro de la vida en nuestro ser! ¡Pueden haber más bellas que tú! ¡Habla otras con más de rier que tú! Pueden existir en este mundo, pero eres la reina. Nuestro equipo investigativo, Camilo, estuvo usmeando en tu sitio web y se dio cuenta de una particularidad. ¿Qué está? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué está en mantenimiento? No, no, ahora hablaste de Trump, pero no hay muchos personajes políticos. ¿No te gustan mucho los personajes políticos? Bueno, no. Incursioné en la política por un tiempo y, de hecho, todavía lo estamos haciendo en radio, en Blue Radio, en Voz Populi, se llama el programa. Y ahora Voz Populi TV. Y ahora Voz Populi TV lo hice en las voces en NPI, Los Reencauchados y en su momento en la banda Francotiradores. Pero resulta que hay otros colegas imitadores que hacen imitaciones de políticos especializados en eso. Entonces dije, ¿para qué incursionar o pisarnos las mangueras si hay tanto terreno? Y, digamos, yo tengo la virtud de cantar que, de pronto, algunos de ellos no lo tienen. Entonces dije, no, pues, dediquémonos solamente a la parte realmente de la música. Y ellos se especialicen en la política. Y así todos estamos contentos. Muy bien. Aquí ya llegaron los teléfonos. ¿Ah, sí? Sí. A ver. Llame ya al teléfono que aparece en pantalla. 340. Bueno, en esa pantalla. 340-5324 o 300-662-4275. Repito, 340-5324 o 300-662. ¿Me están haciendo? ¿Lo estoy diciendo bien? Ah, bueno. 300-662-4275. La cara de ella es así. No te preocupes. Sí, yo me asusté. Vamos a un corte y ya regresamos. Recuerden, numeral, ¿qué ha pasado? Un aplauso para Camilo Cifuentes. Ya venimos. Queridos amigos televidentes, estamos en ¿Qué ha pasado? Nos encontramos con Camilo Cifuentes en la noche de hoy y con el profesor de nada. De absolutamente nada. Chicho Arias. De nada. Camilo, tenemos otra sección. Perdón, ¿el qué gringo? ¿Cómo es el profesor de nada? Él es el profesor de nada. Profesor de nada. De nada. Él es el profesor de nada. Hubo el profesor de todos los comentaristas de programas, un profesor. Ah, el profesor. El profe, sí. El profe. Yo soy profe de nada. De absolutamente nada. Pero te voy a dar un dato, Camilo. Él fue profesor de, aquí le decimos el profesor de nada, pero fue hace unos años profesor de nada. Sincronizado, sincronizado, de natación. No te imagino de nada. Sí, claro. No, de sincronizado sí tampoco me imagino, pero de natación sí. Yo pensé que era uno de los retos de la ballena azul. Depende de lo que esté bajo el agua, me pongo azul a veces. Ok, hermano. Sí, Chicho. ¿Usted trata mal a los invitados? Y ellos, ellos devuelven. No, no es tratar mal, es confianza. Es que ahora hay un feeling, hay un feeling. Para mí, le llenes de teatro. Es cerca. Y ahí es cuando el invitado dice, ojalá se me llene el 19 y 20 de marzo de la Universidad Ojalá no se le llene ese teatro el 19 y 20 y que no llame nadie al 340, 53, 24. Y que tampoco llamen al 306, 62, 42, 75. Ni a la taquilla del teatro. No vayan allá. No vayan allá, no consiguen las boletas. ¿Cuánto dura el show, Camilo? Por ser teatro y especial, porque además hay unos invitados especiales. Peña yo. Hay unos amigos, sí, aparte de ustedes, obviamente, de todas las invitados especiales en escenario, no estoy diciendo en el público. Van a cantar conmigo algunos hermanos y amigos de Yo me llamo que han pasado por Yo me llamo. Vamos a hacer unos dúos muy interesantes. La gente va a ver cómo me cambio yo, eso que estamos hablando ahorita, en 40, 60 segundos, a través de las sombras chinas. Van a ver cómo me cambio yo permanentemente. Mariachi en vivo, pues la banda en vivo. Con todos los gajos. Sí, yo creo que nos vamos dos horitas. Excelente. Es muy bueno, en serio. Ahora, si fuera de charla, tienen que ir a verlo. Yo te conté al principio que yo me emocioné mucho, me reí mucho con una parte del show y lloré al final, porque al final es muy emotivo, por lo menos el que yo vi es muy emotivo, porque hay un recorrido por Colombia y hay canciones muy emotivas y me emocionó mucho la reacción de la gente. Qué bueno. O sea, la gente, ahí se mete mucho con el personaje, con los personajes y es muy conmovedor. Yo no me quiero imaginar eso en el exterior, ¿cómo te ha ido con esa parte del show? Yo tampoco me lo quiero imaginar. ¿Por qué no he salido? Porque no he ido a otras partes del mundo. Pero colombianos en el exterior con esa parte del show sí es para llorar. Sí, sí, por supuesto. Es realmente muy, muy, muy emotivo, muy emotivo. Y uno también se impregna de eso y he llorado muchas veces en escena porque se transmite, se siente, hay una conexión bravísima con el público. Entonces, a mí me encanta. Esa parte es muy bonita. Yo amo esto, hermano, amo esto profundamente. Bien, al inicio del segmento dijimos que teníamos nuestra sección y aquí está. A ver. Es para adivinarles. Camilo Ernesto, te vamos a mostrar a Andrés. Diego Andrés. Diego Andrés. Bien, ¿te fue bien? Sí, me fue bien. No, pero Camilo Ernesto. Chicho, ¿qué? Andrés Mauricio. Andrés Mauricio. Bueno, también. O sea, aquí el normal soy chico. No, no, Camilo Ernesto. No, pero yo me llamo Camilo por el cura y Ernesto por el che. Imagínate. Ajá, bien izquierdo. Muy bien. Sendo. Sendo. Te vamos a mostrar una foto de un personaje en su infancia. Ok. Pero yo creo que este personaje lo has estudiado, analizado e investigado tanto que va a ser muy fácil dar con él. Listo. Entonces, veámoslo. Charán. Carlitos Vive. Claro. Veamos la segunda foto. A ver. Ah, ese es. ¿Este quién es? Ajá. ¿Este sí no sé quién es? Soy la tía de Carlos Vive. Claro. Claro. Carlitos Vive, por supuesto. No sabes la emoción tan grande que me daba ver la foto cuando yo estaba allá en una de las escuelas de Santa Marta. En Miserra Nevada, Santa Marta, cuando yo recuerdo cuando Rodrigo de Bastidas venía en una de las escraveras y se acercó a Gaira. Gaira es una de las playas más importantes allá de Santa Marta. Un saludo a todos los amigos de Arawasco. Veamos, por favor, la foto de niño, de Carlos Vives. Yo quiero que analicemos algo con Camilo, ya que él ha estudiado este personaje tanto. Veamos la primera foto. Sí. Allí creo que hay un error. Quizá fue obligado para la foto, pero hay algo que no cuadra en Carlos Vives en esa foto. ¿Qué es? A ver. ¿Puedo acercarme un poco más al monitor? ¿Cuadra no está al revés o qué? A ver. No. La foto está al derecho. ¿El cabello liso? No. ¿No? Entonces. Ah, y está escribiendo con la mano derecha siendo el zurdo. Exactamente. Sí, sí. Siendo el zurdo, claro. Eso es. Pero además tiene el cabello liso. Bueno. Pero ¿será que los obligaban para la foto salir? Sí, sí, sí. Ser zurdo. Ser zurdo era un pecado mortal. Era prohibido. A mí me alcanzaron a amarrar la mano. Sí. Sí, claro. Y entonces era prohibido. Pues no prohibido, no, como que estaba mal visto. Yo no sé cuál era la filosofía de ese entonces. Satanizaban. Yo también soy zurdo. Sí, también. No, a mí sí me fue bien. Pero hay una pequeña. A mí no me quemaron los dedos. Hay un error. A mí me dejaron la cara así. Me obligaron a hacer. Mi sistema operativo. O sea, yo soy zurdo de manos. Sí. Pero derecho de pies. Usted es ambidiestro. O sea, pateo con el derecho, no con el izquierdo. O sea, pateas con ambas. No, pero bien, bien, dentro de lo que se puede decir bien. ¿Vos le pegas con la dos? Es muy extraño. Es muy extraño esto, esta atrofia. Bueno, a mí me pasa exactamente igual. Sí. Yo también, precisamente porque me obligaban a utilizar la derecha, como que desarrollé el otro hemisferio también. Y ¿dónde puedo dejarla? Aquí. ¿Lo puedo dejar acá? Donde quiera. No, Pablo Ernesto. Estamos en casa. Sí. Gracias, Diego Armando. Andrés. Andrés. Entonces, por ejemplo, para ciertos deportes como el tenis, el frisbee, el racquetball, el cricket, el derecho. El derecho. Y para basquetbol, que realmente era lo que jugaba, fútbol también con la izquierda. Para tocar guitarra soy derecho. Ah. Sí. Eso te iba a preguntar. ¿Cuáles instrumentos interpretas? Solamente la guitarra y la garganta. La garganta. Tremendo instrumento. Gracias a Dios. Pero para unas cosas derecho, otras cosas zurdo. Y eso es muy bueno porque uno desarrolla ambos hemisferios y como te invita a ser más creativo. ¿Has conocido imitadores que se han sentido de pronto un poco frustrados porque no cantan tan bien? Normalmente, ¿cierto? Uno ve que los imitadores tienen muy buena voz. Al menos son afinados. Sí. Pero ¿conoces algunos que no, hermano? ¿Uno es que? Sí, sí, sí. Tengo varios compañeros muy amigos, muy cercanos, que quisieran cantar. Pero no lo desarrollaron. En su momento. No sé por qué razón. De pronto no tenían el permanente estímulo en su sitio de vivienda. Yo sí, yo todo el tiempo escuchaba música. Mi papá escuchaba música. Eso te iba a preguntar. En el caso tuyo, ¿fue primero lo musical y luego lo humorístico? Sí, claro, 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 claro. Primero fue la música. Mi padre cantaba, tenía muy buen sentido del humor. Mi madre también, no cantaba tan bien como mi papá, pero también todo el tipo escuchaba música. Mis tíos. Yo tengo un tío por parte de madre que ya tiene 80 años, imagínate, y era imitador. Yo creo que fue mi primer punto de referencia. Se imitaba en esa época, imagínate a Pedro Vargas, Agustín Lara, todos los de la vieja guardia. Y lo que tenía era un bozarrón. Sí, sí, sí. Para imitar a esa gente. En Colombia, el imitador más grande de la historia ha sido vos. Es decir, por lo menos con la carrera. Sí, un 87 me doy yo. Pues, con el respeto que traen los demás, pero que se dediquen a hacer un show solamente de imitación con una cantidad, pues voy a comparar. Como un Julio Zavala, que fue un fenómeno mundial en versión colombiana, vos. Hacer esa carrera no te dio miedo. Es decir, bueno, en Colombia no hay voy para adelante. No, fue un reto. Fue un reto. Yo siempre vi a grandes imitadores. Yo creo que los primeros imitadores que yo tenía como referencia eran Vargas Vil. Había un chileno que se llamaba Lucho Navarro, que hacía imitación de... Tremendo. Tremendo, pero él no se caracterizaba ni nada. No, no, pero te llama la atención por hacer imitaciones. Y hacía el mejor helicóptero del mundo. Sí, y el mejor tren. Tren, sí, claro. Lucho Navarro, grande. Lucho Navarro, grande. Se parece mucho al ministro Villegas. Sí, claro. Son exactos. Son exactos. Con el pantaloncito aquí en los brillitos y muy bellos. Y hacen el mismo ruido. Luego aparece en el escenario Julio Zavala, que yo dije, wow, es una cosa de otro mundo. Yo quiero llegar a hacer eso. Y llegó un momento en que dije, yo no solo quiero llegar a hacer eso, quiero hacerlo mejor. Y se convirtió en un reto y en un modo de vida. Pero no por ganarle, sino porque además me apasiona profundamente esto. Y dije, yo tengo que llegar a ser el mejor donde me pare. No buscando eso. ¿Cómo me explico mejor? Yo no quería ser el más grande, el mejor, sino quería ser el mejor en lo que amara. Sí, en lo que hiciera. Tengo que ser el mejor. Muy bien, señoras y señores. Camilo Cifuentes, recuerden, 19 y 20 de mayo, Teatro Universidad de Medellín. Un placer y un honor. Perdón, perdón. ¿Cuándo? 19 y 20. Ah, gracias. Gracias.